es que pasaba el nuevo vídeo de fifa 22 esperemos que el vídeo se esté grabando bien porque estoy con un ordenador nuevo ya estáis viendo que la cámara siempre se ve más chica pero con este ordenador la cámara como que se capta diferente y se ve más grande que vamos a abrir unos cuantos de sobres cuando veáis el vídeo voy a estar en directo en Twitch al cambiar ordenador ya el ordenador recibe el internet por cable no es por wifi esperemos que no se caigan tanto los directos que sobres tengo los de clasificatorios de full champions y aparte los de squad battle que en el squad battle me he hecho el liste 3 ahí está liste 3 squad battle me dan un tost asegurado de la de la bundelliga o de la FL pensaba que era premier pensaba que era premier pero bueno nos dan ahí un tost en rojo a ver que todo nos toca esperemos que se esté escuchando bien que se escucha también el audio del juego si el audio del juego se está escuchando se está escuchando la música de fondo ahí está todo bien este es mi equipito me suave ira para este full champions llevo 11 partidos 0 goles 3 asistencia no mete es una grúa guau que bien se me vea así en estos ordenador por cierto chavales hoy el caddy gana esperemos que gane y se salve esperemos que el caddy gane y se salve vamos a abrir ahí rapidito los sobres que tengo son un par de sobres bueno un par de sobres son 4 o 5 sobres el todo asegurado de la bundelliga o FL ya sabéis chavales yo me hago squad battle me hago un rango alto en squad battle porque me hago todos los tops que hay en desafío esta semana toca hacerse a este un nava esta semana toca hacerse a este un nava de squad battle que es bastante fácil hacerse a este un nava son 10 partidos 8 o 8 partidos creo que son son 8 partidos y te dan un tost por la cara te dan un punto la música sobre tenemos sobre bueno estos son los sobres lamentables que me han ido dando ahí todo sobre lamentables vamos a pasar a los buenos recuerdos vale a las 7 directo un twist creo que vamos a estar habiendo un todo asegurado creo que a las 7 meten todos asegurados creo que a las 7 meten todos asegurados creo que a las 7 meten todos asegurados no perdón icono más 93 momen icono móvil más 93 creo que a las 7 lo meten creo que es a las 7 porque se filtró ya sabéis que se filtró un icono móvil más 93 y no ha salido sin que tocará ya hoy no lo vimos esta semana no meten nada y lo meten en la semana que viene lo mismo esta semana no meten nada mientras son aquí viene sobre los premios ya vamos a empezar ya vamos a empezar los sobres buenos este es malo pero ya tenemos los siguientes que son buenos creo que el audio de la play está bastante fuerte yo pedro es que claro como este ordenador es nuevo pues no tengo nada configurado de eso lo meten la cuenta de youtube y la cuenta de tweets porque no la tengo configurado ya tengo meter ahora ahora ya creo que están aquí los sobres buenos si sobre lo único sobre 30 mil monedas sobre 30 mil monedas sobre 30 millones porque sale ayer ayer soy un vídeo que me tocó el mejor top 3 millones y medio oro español este modelo de su ascencio me tocó un caminante de todos obviamente un dos caminantes de tres millones y medio el mejor top que ha salido lo podéis ver en el vídeo anterior a este es el vídeo anterior a este en un chile y dinero y acorde yo debe estar feliz orgulloso de sacar dinero corredio vamos a abrir los dos sobre de 25 mil y el 2 asegurado tengo ahí dos sobre 25 mil y el todo asegurado por cierto porque me he hecho esto en directo también os digo podría haber abierto esto sobre en directo pero bueno ya que estoy en lo que he grabado por youtube y después lo subo y después y ahora lo subo y después hago directo otro panel alemán delantero bueno y y y y y y y lo iba a descartar el tipo del escudo del PSG lo iba a descartar no me da cuenta no me da cuenta vamos a abrir también el pequeño tos de oro ya que estamos abrimos el pequeño tos de oro de la Bundesliga bueno un Lewandowski o algo algo que se puede usar español mco podría haber sacado tos y no flash baja pero Ico tos nada Ico no va a sacar tos Ico no va a sacar tos Luzeski nada Buffon estoy usando Ico estoy usando Ico el objetivo no vea todo el chaval metió un golazo con la pierna izquierda metió un golazo Ico metió un golazo Ico con la pierna izquierda impresionante sobre Fischer Fudrano aquí está sobre pequeños jugadores tos de oro un sobre pequeño de 45.000 monedas es de 45.000 monedas pero es un pequeño que es la mitad de jugadores pero sigue siendo un sobre bueno no llevo ni un tos de la liga española no llevo ni un tos de la liga española esto es lamentable Luis Milla por cierto mañana mañana hay vídeo de crafteo de la liga española mañana hay vídeo de crafteo de la liga española mañana el lunes los vídeos crafteos a los lunes Luis Milla tío vaya mierda y ahora vamos a abrir el sobre del todo está asegurado en rojo también tengo aquí un sobrecito es que vamos a abrir los sobres que tengo que estén unos sobres lamentables y vamos a abrir esto ya luego abrimos el todo asegurado la Bundesliga o EFL de la EFL que no sea de la EFL por favor que sea de la Bundesliga ya lo he dicho bueno no sé si lo he dicho es un cuncubellingan en cuncubellingan en cuncubellingan en cuncubellingan en cuncubellingan por favor ea en cuncubellingan sobre quien jugará el electro y ahora sí que vamos a pasar al sobre del tos de asegurado en rojo he visto que era otro color y digo tos y es plata he visto que era otro color artur jorge quien es que le importa he visto que otro otro color y que ya está tos del fruto nada estoy viendo que el ventilador lo tengo pegado porque produce un ruido bastante bastante intenso porque me por qué me hago élite chavales porque me hago élite en squad battle te metes en objetivos me estoy haciendo en su fatica hay que hacerse en su fatis sí o sí y es un nava es un nava por cuánto por cuánto partido ocho partidos en squad battle con once españoles tío juegas ocho partidos juegas ocho partidos en squad battle y te dan una bastón y aparte el top que te toque aquí vamos a abrirlo ya chavales ya vale todo está asegurado de la bundel liga o efl está en rojito vamos a abrirlo ya vamos a poner cara para la miniatura así quién es este quién es este inglés pensaba que era bellingham pensaba que era bellingham y me ha tocado 3-4 no 3-4 cuando he visto inglés cuando he visto inglés digo inglés bundel liga el único que hay es bellingham inglés bundel liga el único que hay es bellingham chavales vaya peseada vaya peseada tengo el peso ahora mismo frío congelado vaya peseada pensaba que la bellingham tío vamos a abrir los 275 bellingham francés que en inglés tío inglés de la bundel liga el único top que había era bellingham me llega a haber tocado bellingham y la que lío por cierto me he hecho a whistle que whistle lo usaré bastante para vamos a hacer una serie de probando equipos vamos a hacer una serie probando equipos y whistle yo creo que hacer bundel liga y hacer belga yo creo que whistle se puede estar bastante ya tengo un par de equipos pensado para probar a este whistle hay whistle bastante buenos whistle de mcd ahí buenos números y pues una sale que os espero ahora mismo el texto en twist que a veces la 7 sale icono moment mano y tra asegurado y dale like al vídeo suscribiros y hasta ver si sale adiós a ver si el vídeo se ve bien se escucha bien porque ya sabéis que este está el tornado nuevo no está configurado nada bueno algo sí que es configurado pero no tengo la misma configuración de antes está bueno no hay nada está todo configurado pero no como antes y espero en tus chavales adiós adiós en un twist